A ver, chicos, os hemos reunido porque os vamos a dar una gran noticia. ¿Nos vamos a dinero en París? No, Dani, mucho mejor. ¡Vamos a comprar un pelo! No, Paulita, mejor aún. Os vais a separar. No, hija, ¿pero qué dices? Es algo que no os esperáis. Claro, porque es muy novedoso. Solo ha pasado cinco veces. Vamos a tener un nuevo hermanito. Sí, Paulita. ¿Me puedo ir a jugar ya? Claro, hija, claro. Pero reprime tanto entusiasmo. Bueno, pero iremos a Disneyland París igual, ¿no? Pues a lo mejor no podemos, Dani, porque imagínate que llega el hermanito y no hay nadie. Alguien tiene que estar aquí en casa. Pero tú no dices que los niños vienen de París. Pues lo recogemos ahí y logramos el viaje. ¡Es perfecto! Voy a hacer la maleta. Así que no os vais a separar, ¿no? Ahora, en vez de tener todo doble, voy a tener que repartir más. ¡Joo! Voy a poner. Sara, ¿y tú qué dices? Que lo flipo. A mí no me dejáis ir sola a ningún sitio y ahora resulta que a los que no se les puede dejar solos es a vosotros. Bueno, solo nos quedas tú, Carlota, que eres la más madura de todos. ¿A ti qué te parece? Yo creo que pertenecer a una familia numerosa es un aprendizaje muy valioso en el desarrollo integral de una persona. Pero más de cinco. Se os están yendo las cosas de las manos. Tenéis un serio problema de contención. Ya veremos cómo nos las arreglamos. Pero desde luego, contenta me tenéis. Por lo menos una está contenta. Ya. Gracias. 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 Gracias.